Hola familias, mi nombre es Mayeth, pertenezco al equipo de cultura digital de Fundación Telefónica Movistar, junto a Burices Unidos y El Agro. Les propongo desconectarnos un rato con un juego pensado para iniciar a los más pequeños de casa en el pensamiento lógico y computacional. Este juego además tiene un poquito de ritmo, así que también estaremos trabajando motricidad, atención y comprensión y haremos hasta gimnasia para no quedarnos muy quietos en casa. ¿Te gusta cantar y bailar? A este juego lo llamaremos Armemos esta canción. Construiremos una canción muy popular paso a paso. Un paso es una instrucción. Si tenemos una serie de pasos o de instrucciones con un orden específico que buscan cumplir una función, entonces tenemos un algoritmo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo piensan las máquinas? Las máquinas siguen algoritmos, nosotros también. Además, nosotros somos capaces de identificar y crear estos algoritmos. El objetivo de esta actividad es fundamentalmente jugar en familia, a la vez que aprendemos a identificar cómo al crear una serie de pasos con un orden determinado conformamos un algoritmo, en este caso la canción. Además, los estaré desafiando a reutilizar esos pasos creando nuevas instrucciones que representen secuencias de otras instrucciones. Cuando encontramos una secuencia que se repite en distintas partes del programa, hemos hallado un patrón, en este caso, el escribido. Veamos nuestra canción. ¿Y? ¿La conoces? Es un clásico. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Puedes escucharla y bailarla haciendo clic en el documento que te dejamos para descargar, o también puedes buscarla en internet. Para esta actividad vamos a necesitar algunos materiales. Dispositivos para escuchar la canción, revistas para recortar, tijeras, lápices de colores para dibujar, hojas blancas. Si ya tienes todo listo, entonces manos a la obra. Paso 1. Escucha la canción y presta atención a cada uno de los pasos. La podemos bailar porque es re divertida. Paso 2. Busca y recorta en las revistas imágenes que te ayuden a reconstruir los pasos. Si no encuentras, puedes dibujarlas. Paso 3. Pondas en el orden que propone la canción. ¿Será que hay algunos pasos que se repiten? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces? Un estribillo es un conjunto de palabras o versos que se repiten. ¿Será que hemos hallado nuestro patrón? Paso 4. Te desafío a construir la canción usando la menor cantidad de imágenes posible. Cuando lo hayas logrado, sácale una foto para que la puedas compartir con tus amigos y amigas. Paso 5. ¿La bailamos nuevamente? ¿Qué te parece? Una coreografía. Es también un algoritmo. ¿Por qué? Recuerden que podrán descargar un documento que los irá guiando paso por paso. También podrán destacar otro donde les comparto mi solución. Espero que se diviertan un montón. Y recuerden, quédate en casa. ¡Chau!